Ostras, vaya bollón que tiene este coche Mucho Audi, pero le tienes que llevar al seguro a que te lo miren, eh Imaginaos que perdéis el conocimiento y de repente Aparecéis en un lugar extraño del mundo que no tenéis ni idea de dónde estáis Pues de esto va este juego, Let's Explore the World Que vamos ahora mismo a echar un gameplay ¿Qué tal chicos y chicas? Soy Sete Y vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da esto Eh, vale, bueno, de momento Mucho árbol Eh, ¿dónde? ¿Pero qué narices? ¿Dónde? Pero esto puede ser cualquier sitio del mundo, o sea que Ah bueno, por lo menos nos podemos mover Nos podemos mover por aquí Bueno, recordaos que este juego pues lo habréis visto a lo mejor A algún youtuber o alguno de esos Pues hace un año más o menos Hicieron Eh, pues se puso de moda Este jueguecillo, pero yo lo había visto Ahora y digo, me ha gustado, me ha gustado A este ritmo aparecemos en La montaña más extraña del mundo Esto es como si hubiéramos Perdido conocimiento, somos la niña De la curva o algo de eso, espera, espera, espera Que aquí va a haber Aquí hay Eh, eh, ojo Que esto es Esto es griego Esto es griego Y nos vamos a ir a una playa Yo que sé si estamos en Santorini O algún sitio de esos Pero a ver, ¿quién la dices? Yo daba griego en cultura clásica Pero esto no tengo ni idea de dónde será Bueno, por lo menos vemos Que tiene pinta de que al fondo está la playa ¿Vale? Y en pocos lugares del mundo Se habla griego Así que vamos a ver Pizca más o menos Un lugar céntrico Yo que sé, pues mismamente Aquí no, vamos a decir Aquí Este sitio A la vanga Correcto Dime que sí Bueno, estuvimos a 110 kilómetros del lugar Al final no ha sido tan complicado Para nada Nos dan unos puntos Y bueno, sí, me hubiera gustado ir a Grecia Venga, no está mal No está mal Un buen sitio para perder conocimiento Ostras Qué narices Una carretera larguísima De estas enormes Que vete a todos Si te encuentras por aquí Alguien extraño Y me daría miedo En medio de la noche Eh, ahí viene un coche Ahí viene un coche ¿Qué tipo de coche es? Es un Es un Volvo Es un Volvo Es un Volvo O sea que Eso es un coche sueco Pero se vende en todo el mundo Entonces Me parece a mí que no nos va a dar mucha pista Pero ¿Y si es Suecia? Eh Puede ser alguna carretera de estas En verano Han tenido que ir los de Google Maps Si no estaría esto lleno de nieve Digo yo Pero vamos Que no me suena a mí En plan rally de Suecia Vamos a ver si hay algún carterito Que es lo que nos ayuda mucho Y aquí me parece a mí Que animales muertos En todo caso Vamos a ver Porque otra cosa Carterito Venga Pórtanos bien conmigo ¿Otro coche? Y espérate que es otro Volvo No te lo pierdas ¿Es un Volvo o es un Audi? A ver, a ver ¿Qué están aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Eh? A ver si vamos a pillarles aquí en la cuneta Haciendo cosas nazis Bueno Yo apuesto a que esto es Suecia ¿Eh? Me puedo pegar una leche bastante maja Solo por haber visto un Volvo Pero venga Vamos a decir que es mismamente esta zona de Suecia Vamos a ver Y... ¡Uh! Es Noruega Es Noruega Pero Mil kilómetros de distancia Entre un lugar y otro Madre mía Bueno No se nos habla de todo bien Pero por lo menos hemos sabido Que de ahí Era esa zona De la zona de Escandinavia Y una roca aquí Pero ¿De verdad? ¿Te metes el de Google por aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por aquí se ha metido el El fotógrafo de Google? Es que esto podría ser cualquier sitio Esto puede ser Puede ser Un cuenca O puede ser a la vez California ¿Qué me estás contando? Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Dónde nos hemos metido? ¿En serio? Google Te has perdido ¿Eh? Te has perdido Yo creo de los sitios que hemos estado De momento me quedo con Grecia No hay un indicador de nada Un cartelito ¿Qué es eso de ahí al fondo? ¿Es un animal? Ah no es una roca más Es roca tras roca Chicos Debo decir una cosa Y es que nos hemos perdido Yo me pregunto ¿Qué se le perdió al de Google Maps? Por estos caminos Os lo juro Llevo como 20 kilómetros Recorriendo el camino Para saber a dónde hemos llegado Pero No sé O sea Yo podría decir Que esto me parecería España Pero no me creo Que vaya a ser España En serio Es que es muy Muy extraño Que esto vaya a ser Esta zona de Pero podría ser Esto tiene pinta Como si fueran las Islas Canarias Es muy raro Es muy raro Yo lo veo muy volcánico Todo esto Pero Vamos a apostar A que esto es A que esto es Estados Unidos Ya veremos Si la tenemos Yo que sé En Arizona Es Arizona Venga Vamos a apostar Ostras Es Perú Vamos No habría acertado Ni de broma Ni de broma Porque si hubiera visto Cualquier cartelito en español Hubiera dicho Que eso son las Canarias Bueno Por lo menos Nos hemos quedado No muy lejos No muy lejos Y a ver Ahora dónde estamos Pero Otra Otra carretera Súper llana Laterales de la carretera Son Con franjas amarillas Eso no es muy europeo O sea que No creo que vayamos a ver Un coche para ver Si conduce por la derecha O por la izquierda Oye Google ¿Por qué os metéis Por estos sitios tan raros? Yo de momento Tengo todas conmigo De que si nos sale un canguro Yo diría que es Australia Pero No tengo ni idea Eh Atención Atención Aquí tenemos una pista guapa Aquí tenemos Una pista guapa Y es que La señal Está por el lado izquierdo Y nos dice Que va a haber un cruce Dentro de poco Aquí está el cruce Vale ¿Hay algún cartelito? No Tenemos una finca Esto es más claro Que el agua Que es Australia Que parte de Australia Porque Australia es muy grande Vamos a Esto mismo Venga Por aquí más o menos Porque es estas carreteras enormes Te cagas Te cagas Que es Botswana Yo pensaba que iba a ser Pues Australia De estos desiertos Que hay allí Y resulta que es otro desierto Pero es de Botswana Y que van por la izquierda También Bueno pues nada No damos ni una No damos ni una Uy Uy esto Conduce por la derecha Tiene pinta Uy voy a decir que estamos aquí Esto parece el de Izeta Esto me parece muy ruso Esto Este lugar ¿Otro Volvo? Como les encanta Los Volvos aquí En este juego Vamos a ver Que ese carterito Que pone Uy Uy Eso es ruso Eso es ruso O ucraniano O por lo menos Audis Skodas Skoda Es una marca También de Ahora mismo No Repulga Checa Repulga Checa En Europa del Este Ostras Vaya bollón Que tiene este coche Tío Vas a tener que llevar Mucho Audi Pero le tienes que llevar Al seguro A que te lo miren Esta Socho 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 está A 0,1 kilómetros O millas Digamos Y esto es el de Izeta En serio Estas casas son de Ucrania Por lo menos Algún sitio de estos Y en esos países Les gusta mucho Los goches de Volkswagen O sea que hay mucho Skoda Y mucho Mucho Audi Vamos a decir Ucrania O Bielorrusia Algún sitio de estos O Lituania El sitio así más mezclado Que haya por aquí Venga este Bielorrusia Vamos a decir Bielorrusia Oh No es Bielorrusia Pero es Rusia Y encima muy cerca De Moscú Tendríamos que haber dicho Directamente eso Y nos vean Nos han dado 3.800 puntos 11.178 puntos Vamos a probar De nuevo Con el mismo mapa Vamos a ver Si lo conseguimos De momento La primera ha estado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En serio? ¿De dónde Vamos a aparecer Si esto es un Ikea? Esto es un Ikea ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vale A ver Bueno De momento tenemos En inglés Your travels away Podría ser Inglaterra Podría ser Cualquier sitio Vamos a ver Aquí que dice Ajá Esto está en euros Esto está en euros ¿No? 100 1025 Euros o libras A ver ¿Esto es caro o barato? ¿Cómo lo veis? Yo es que no sé Ojo no sé si pone libras O pone euros Incluido Los impuestos Or price Dólares no son Entonces Estos hablan Puede ser Irlanda Si son euros O si son libras Es reino unido Bueno Vamos a poner un sitio Lo más cercano A Gran Bretaña O Escocia Y demás Para ver si Por ejemplo Puede ser ahí Venga Dublín Esto es Dublín Esto es el Ikea Dublín Vamos a ver Y Oh Resulta que eran libras Eran libras No me había parecido No se veía muy buena la resolución Entonces ¿Qué no iba a saberlo? Me acerca de Norwich Bueno Pues podríamos haberlo hecho mucho mejor Pero bueno Eh Más cartelitos ¿Cómo? Qué bien nos vienen los cartelitos Gilbert Plains Y esto Buah Esto es súper americano Esto es el típico Campo de maíz O de soja O de lo que sea Y Máxima Conduce por la derecha Esto es Estados Unidos Esto es Estados Unidos No me cuadra Que fuera otra cosa Y encima esto es El Estados Unidos profundo El Algún Yo que sé Algún estado de estos De Oklahoma Missouri Kansas Algún sitio de estos Que Venga Vamos a decir Kansas Y Es Canadá Te cagas Y resulta que es El estado de Saskatchewan En Canadá Bueno 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 Y ahora ¿Dónde hemos salido? ¿Dónde hemos salido? Que esto es ¿Esto qué es? ¿Onda? ¿Qué tal? Con los tíos en bici ¿En serio? ¿Que lo están siguiendo? ¿Al de Google Maps? No sé Pero Espérate 30 pa 30 pa ¿Cómo que 30 pa? 30 pa O ropa O sopa O quieren sopa Esto es como cirílico ¿No? Yo creo Bueno Bueno Resulta que hemos venido A la urba A la urba más extraña De Rusia Yo no sé Que vamos a encontrar Por aquí Además de un Niño ordeñando Un perro ¿Qué hace un niño Ordeñando un perro? Ah que es una niña De lejos parece un perro Perdona chica Perdona Perdona Porque te he defendido Es un Opel Y La casa está Está hecha mierda Yo esto no lo veo Muy allá Yo aquí Esto lo veo con Casoplones Ostras Que casoplón ¿No? Bueno bueno Es que aquí está El coche marronero Atención Al Volkswagen Tuareg Que llevan por aquí Y No sé Vamos a ver Tenemos un Volkswagen Tenemos Un más Opel Aquí El cuñado Se compró el Opel Corsa Y dijo Y dijo El hermano Me cago en la leche Que el cuñado Se ha comprado otro Opel Venga vamos a adoptar Porque esto es Vamos a decir Con toda nuestra ley Vamos a decir Que esto es Rumanía Vamos a ver si es Rumanía Y resulta que es Rumanía No Es Es Abajo es Moldavia Que es Que es Bulgaria Bulgaria Ha sido Bulgaria Pero hemos Casi colado ahí Nos faltan dos sitios Y creo que podemos Tenemos toda la pinta Que podemos superar La puntuación Posto plantao Plantao Esto es Portugal Portugal Restaurante Y Lanchonete La cuestión es Brasil Brasil podría ser En serio La señal No es muy europea Volvemos a lo mismo Ojo Y eso si es Si no es Mozambique O algún país de estos Africano Pero me parece a mi que Por el tipo de De bosque que hay No me cuadra Esto tiene que ser Brasil Con estas Un poco Amazónico Vamos a ver Que test De piel Tiene Este Transeúnte Este señor Pues no sabría yo Ya descartamos Que sea África Esto es Brasil Vamos a decir Que es Brasil Y la zona Un poquito más Amazónica Vamos a decir Por ejemplo Que es En plan Fortaleza O algún sitio De estos Venga Vamos a ver Si es esto Y Era más abajo Era Río de Janeiro Pero el horizonte Un poquito más al sur Innsbruck Eso es Austria Eso es donde Bueno Donde la Eurocopa Pero Eso es una Una cosa Es que Porque ahora Habían pedazos De cochazo Que llevan Aquí Es un Dodge Y son coches Muy americanos Pero En Alemania Gusta ese tipo De coche A veces Y también Me gusta La Las Las camionetas Las furgos Y las autocaravanas Pero Yo veo mucho Coche americano Mucha pica Toyotas Japoneses Que también se estiran Mucho allí Bueno Un Mustang ahí Increíble Buah Esto es Estados Unidos Clarísimamente Tiene que ser Estados Unidos Ahora La 35 Con la 57 Bueno Ya no lo han dicho del todo Y encima Esto es un campo Típico de béisbol El complejo residencial De Walter White En Breaking Bad Pero vamos A ver Venga Vamos a decir Que mismamente Es el estado De Illinois Mismamente Porque está Centrico No tengo ni idea Otra vez Otra vez Canadá Que me estás contando En serio Sois tan americanos En cierto modo Mejor puntuación Que la otra Casi casi 11.769 Y es un juego Que me mola Un huevo A mi me encanta La geografía Me encanta Ver donde estamos Situados en el mundo Y la verdad Que no se ha dado Muy mal del todo No ha habido cosas raras Bueno Si Lo de Australia Con Botswana Eso ha sido muy raro Pero bueno Ahí tenéis un poco La idea Este juego Pues es Free to play Por supuesto Aunque tiene Modo pro Para pagar Y demás Pero bueno Que sepáis que Está gratis Incluso ahí para Para jugar en España Si queréis ver por el canal En zonas de España También lo podré hacer Y nada Chicos y chicas Espero que os guste Dale like si os ha gustado Si os ha gustado más Y nos vemos en otros gameplays Adiós